Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y el día de hoy te voy a hablar de la nueva y devota, el nuevo proyecto militar, la nueva... como le dije, definitivamente son tantas las que este hombre se inventa que nos deja sin palabras hay ocasiones en que todo lo deja sin palabras este personaje y me refiero al ser que regenta a Venezuela de manera usurpadora, criminal este bigote brocha que se hace llamar super bigote, este personaje pues se inventó una que a nivel de estrategia militar pues yo sé que va a tener sus repercusiones con Estados Unidos porque este personaje pues está haciendo unos movimientos raros antes de entrar en materia me gustaría primero que te suscribas al canal, le des click a la campanita y seleccione la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones segundo me gustaría pedirte que me sigas en tiktok como arroba filósofo777usa tercero que no se te olvide visitar mi página web filósofos777.com bien, vamos a entrar en materia y es que Nicolás Maduro, el nuevo de Cúcuta tiene una nueva ideota pero de esas que son ideotas y tiene que ver con la parte militar, esto es lo que la hace un poquito delicada préstele atención al siguiente video y ya volvemos en la idea de la zona económica militar, en la idea de proyectos militares, padrinos con la creatividad y la inteligencia que ustedes tienen más allá de lo militar, porque ya he dado las órdenes secretas para el establecimiento de bases militares en la zona nuevas bases militares, nuevas, nuevas en el concepto no una base militar tradicional nueva en el concepto, en su integración con la población en la ocupación territorial, en la capacidad de vigilancia en la capacidad de reacción armada nuevas bases militares en esta zona que va hasta Cabo San Román bien, como le parece ahí está Nicolás el nuevo invento de Nicolás el tipo no sabe cómo decir la vaina queremos hacer unas bases militares secretas porque las que hay no están secretas pero las que vamos a hacer van a estar secretas pero la idea fue padrino pero no fue como que sí, como que no el hombre no sabe qué decir en el mensaje ahora él dice hay varias bases privadas allí pero hay que crear otras bases la pregunta es ¿para qué? bueno, vamos a entrar en la noticia como tal Nicolás Maduro ordenó este jueves instalar nuevas bases militares en la península de Paraguay la península de Paraguay la península de Paraguay es el punto más septentrional del país ubicado frente al mar Caribe según él las van a colocar para combatir el NARC o tráfico en la zona cuando nosotros sabemos que él es un capo que trabaja rodeado de capos que los generales son capos y entonces bueno ¿quién se cree el cuento de este tipo? dijo lo siguiente di las órdenes secretas para el establecimiento de bases militares en la zona nuevas bases militares nuevas en el concepto no es una base militar tradicional nuevas en el concepto lo repitió en su integración con la población en la ocupación territorial en la capacidad de vigilancia en la capacidad de reacción armada así lo dijo Maduro en un acto televisado analicemos lo siguiente si son nuevas en el concepto y son privadas ¿por qué dice que se va a integrar con la población? porque si la población sabe dónde van a estar las bases entonces no serán bases militares privadas ¿no creen ustedes? porque bases militares privadas que está escondida es como por lo menos cuando Estados Unidos tiene algunos de estos cohetes ¿sí? de estos de largo alcance que son los que le tienen reservados a Rusia y a China y están escondidos en grandes silos por allá que usted va y ve el campo y ve el arroz y ve ve por allí las las flores y tremendos silos y tú dices ay mira esto es nada más y nada menos de los campesinos no resulta que el campo y las flores y el arroz y todo lo que ponen allí es una pantalla porque esos silos lo que tienen son estos elementos estos cohetes de largo alcance que los que aquí John todavía no ha podido utilizar como es porque no le no le funciona bueno de esos entonces así está la cosa esos son bases privadas bases privadas son bases que no se ven pero este dice no lo vamos a integrar con la población vamos a hacer una ocupación en el territorio los vamos a poner a vigilar el NARC o tráfico si vas a poner en una base privada una alcabala si vas a poner en la base privada ya no es privada primero empecemos por definir las cosas Nicolás a estas por estas cosas que yo siempre hablo del bodo de Cúcuta a veces pega unas pero estas definitivamente cuando dicen barrarla la embarra explicó que esta zona del estado falcón situada a escasos kilómetros de las islas de Aruba Bonaire y Curacao pertenecientes al reino de los países bajos es una de las rutas del NARC o tráfico colombiano hacia Europa bueno ruta de ellos mismos también aseguró que por esta razón la península paraguana está desplegando la fuerza armada nacional burribariana como parte del operativo contra el TANCOL el acrónimo inventado por el régimen que hace referencia a la banda en específico que no hace referencia a ninguna banda en específico sino que significa terroristas armados narcotráfico anticolombianos TANCOL o sea que los venezolanos no entran ahí ante esto he instado a los Países Bajos a coordinarse con Venezuela para defender el territorio donde funciona un corredor del NARC o tráfico le hago un llamado al embajador de los Países Bajos al gobierno de los Países Bajos a los gobiernos locales de Aruba Curacao y Buenaire que se pongan las pilas que hagamos una coordinación porque Venezuela está haciendo un gran esfuerzo para proteger todo esto y lo vamos a sostener en cuanto al tema del turismo dijo destacó la belleza de esta costa y le pidió a los ministerios de defensa y turismo articularse para crear allí una gran zona económica turística que administre ambas carteras el pasado 5 de septiembre el comandante estratégico operacional de la FAM Domingo Hernández Lares informó la incautación en la península de Paraguaná de un alijo de orégano de 2.856 perdón de 2.856.850 kilos o sea 2 toneladas y algo más 2.856 toneladas échale pluma de orégano indicó que también decomisaron en un operativo 7.7 kilo de nevazúcar de que le encanta Dios dado entonces que supuestamente todo esto iba a ser transportado a la isla de Martinica y entonces por esa razón pretenden hacer esto crear estas bases militares ustedes se creen en cuenta déjame tu comentario referente a esto porque de verdad me gustaría tu opinión y me quiero despedir con la frase del día y la frase del día dice lo siguiente no soy lo que me pasó soy lo que elijo convertirme recuerda tú no eres resultado de lo que la gente dice que eres tú eres resultado de lo que tú piensas y de lo que tú hablas por eso en la programación neurolingüística tú aprendes a pensar y hablar correctamente para qué para que tales cosas hagan de ti la formación del carácter la formación de la imagen y puedan generarte una guía un camino para que puedas conseguir tus sueños tú no eres lo que la gente dice que eres tú eres lo que tú te crees que eres y por ello hay que levantar la autoestima si sientes que no puedes que no aguantas buscar a Dios a ponerle fe a Dios todopoderoso porque las cosas te van a cambiar yo sé que sí créelo pero cree en ti dale me despido no sin antes recordarte nuestros cursos estamos promocionando unos cursos para que ganes dinero desde casa tú y sólo tú puedes cambiar tu destino y obtener dinero en tu casa no te quejes de que la vida no te da oportunidades tú decides yo todo el tiempo te traigo oportunidades he estado subiendo cada día más cursos he estado promocionando más cursos hay gente que las ha tomado hay gente que ni siquiera les se ha tomado la molestia de ir de ver el enlace o de descargar el video si están en Venezuela cubo o nicaragua no se molesta algunos porque dicen no ya tengo 60 años y a mí no me interesa trabajar hoy en día ya trabajé mucho sí está bien tienes toda la razón pero aprender un arte para un hijo y enseñar a un hijo o a un nieto adquirir un curso para que ellos estudien darle ideas administrar un negocio tú y ponerlos a trabajar a ellos son oportunidades que te puedes dar pero bueno tú decides me despido un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos recuerda que para antes es para allá visita mi página web filosofo777 punto com un abrazo un abrazo un abrazo